El jueves 25 de mayo es la fecha fijada para la conferencia internacional sobre Venezuela. El encuentro liderado por el gobierno de Colombia será llevado a cabo en Bogotá y buscará el reinicio de un proceso para normalizar la situación política del país vecino. Está confirmada la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, ministros de exteriores de varios países de América Latina y un representante del gobierno de Venezuela, así como miembros de la oposición. Gracias.